¿Cómo se llama la cooperativa? No hay fondo para darnos el inventario de trabajo. No hay fondo, pero para irse a Japón, para irse de viaje, obvio que sí. Entonces, ¿cómo puede ser? Yo quisiera que ustedes vayan y se vean en qué condiciones de trabajo trabajamos nosotros y de qué es justo lo que estamos pidiendo. No estamos pidiendo nada de otro mundo, estamos pidiendo solo el inventario de trabajo y la RT nada más. Esta mañana hubo un violento cruce con la policía. Acima de todo. A ella, mi compañera que tiene 70 años, no le importó. La hicieron caer, se volvió a levantar, volvieron a tirar. Tengo 15 compañeros que están heridos. Hay algunas compañías tuyas que estaban mostrando casquillo de bala, ¿no? La policía comentó que solamente procedió a hacer un despeje de la zona. Sí, pero ellos empezaron violentamente. Violentamente no les importó nada. Empezaron a garrotearnos. Tengo un compañero que tiene toda la cabeza partida y aún así se los llevaron. Son 15 detenidos, están heridos y los llevaron. Todos están heridos. ¿Cómo van a continuar con esta protesta de los trabajadores? Nosotros queremos en realidad que ahora que lo larguen a nuestros compañeros. Queremos que lo larguen a todos ellos porque están lastimados, están heridos. No es que están bien ni nada. Uno no sabe si lo están golpeando, si lo están haciendo, no sabemos. Y mi otro compañero que se corrieron para el río, los policías, los oficiales lo están persiguiendo como si fuera una cacería humana por medio del río. Lo están persiguiendo con caballo, con todo. ¿Ustedes van a continuar con la protesta? Vamos a continuar para que lo larguen a todos los chicos que fueron detenidos. ¿Ustedes estaban encerradas en un galpón? Ahora nos metimos ahí porque la policía nos acorraló. Y no nos dejaba salir ahora para estar acá, para estar en la prensa. No nos dejaba salir. Y ahí tengo compañeras que todavía están ahí que no quieren salir porque tienen miedo que hagan represarias. ¿Cuántos trabajadores son los que están en este momento en el galpón? No, en el galpón debe ser que son como 20. 20 mujeres son todas embarazadas, chicos, hay de todo. No quieren salir. ¿No se acercó ningún funcionario municipal a hablar con ustedes? Ninguno. ¿Ninguno le dio una explicación en estas últimas horas, desde ayer que comenzó el corte, en esta hora de la mañana? No. 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 Gracias.